Vale, empecemos este vídeo diciendo que yo no tengo ni idea de maquillaje, o sea, ni puñetera idea. Yo me maquillo como todo el mundo en su casa, vale, me he hecho potingues, pero no sé para qué se utiliza cada brocha, yo las utilizo para lo que me da a mí la gana, así que vamos a hacer esto un poco a la aventura, a ver qué sale. Bueno, ¿puede ser que salga algo bien? Podría. ¿Puede ser que salga algo mal? Más probable aún. Así que nada chicos, vamos a ello. Hola chicos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una transformación, me voy a convertir en una Brad, las muñecas estas de toda la vida. Esas muñecas feas, con unos labios gordos, unos ojos enormes, pues eso es lo que yo me quiero convertir hoy. ¿Lo lograremos? No lo creo. ¿Lo intentaremos? Por supuesto, siempre lo vamos a intentar. Entonces ya tengo aquí puesto mi tenderete de maquillaje, vale, y vamos a empezar a maquillarnos. No sé ni cómo lo voy a hacer, porque ni espejo tengo, me voy a ir mirando por el espejo de una paleta de sombras. Quedaros hasta el final del vídeo, porque hay una sorpresa muy gorda, que es un sorteo. Es un sorteo pequeñito, vale, pero por favor esperad y participad, que molan mucho las cosas que voy a sortear. Venga, dentro vídeo. Vale, me vi un vídeo en YouTube de una chica que lo hacía, y era muy difícil, y entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Pero yo vi que utilizaba pegamento en barra para tapar poco las cejas, entonces yo voy a hacer lo mismo. Ella utilizaba uno que es especial para tapar cejas, pero yo voy a utilizar uno de los chinos que me costó 75 céntimos, porque yo soy así, cutre, como la vida misma. Entonces nada, voy a ver si me sale, vale. A ver, es que claro, no podemos tomarla de ejemplo cuando la chica llevaba un pegamento en barra especial, vale, y yo voy a utilizar uno normal, que yo no sé siquiera si se puede hacer eso. No, a mí no me sale. Me parece el malo una película con las cejas para arriba. Noto que me tira, noto que me tira para arriba, como si me pusieran aquí un hilito. Yo estoy viendo algo aquí. Ay, Dios. Aquí un pegote colgando, yo lo veía en mi ojo y me daba miedo. Ahora, con el corrector, voy a intentar tapármelas. Voy a utilizar esta brocha, que no creo que sea una brocha para maquillaje, pero yo la utilizo para eso siempre, para maquillaje y para corrector. Se me sigue enviando perfectamente, vaya mierda, vaya mierda. Ahora me voy a echar la base. ¿Qué? Elegí una base que es más morena que yo. Es mate, que yo no uso bases mate, pero esta la tengo de hace tiempo, vale, y la tenía ahí muerta de risa. Y dije, no me quiero poner una... como voy a ser una braz, me quiero poner bien morenota. No, y no tengo polvos fronjeadores. Así que voy a usar una base que no es de mi color y que es mate, para ver si me ayuda un poco a tapar estas cejas y todo eso. Me he hecho un poco más de base y me pinto también la papada. Que da igual, que no pasa nada, hemos venido aquí a jugar. Voy a pasar a hacer un poco las cejas con eyeliner, en plan... Vale, me voy a empolvar un poquito el ojo. Voy a utilizar este, que es White Gold. Me voy a dibujar por debajo de la ceja una cuenca totalmente falsísima. Voy a utilizar esta paleta de NYX. Con el corrector me voy a maquillar por aquí abajo. Yo sinceramente esto no solo creo que no es una buena idea, sino que es una buen rara. Vale, voy a utilizar otra vez este pincel, porque voy a mezclar el rosita que me puse por arriba con un lila que tengo. A ver si queda bien. Vale, ya está, así lo voy a dejar. Ahora llega un momento de mucha tensión, porque me voy a hacer con el eyeliner blanco lo que viene siendo mi ojo falso. No creo que me salga... No creo que me salga. Ya me salió mal. Venga, mi vida hice algo tan mal. O sí. Vale, esto no parece un ojo ni parece nada. Es una mierda pinchada en un palo. Mira, lo voy a dejar ya así, vale. La verdad no está bien y tiene unos ojos de drogadicta y ya está. Ahora lo que voy a hacer es pintarme lo que viene siendo, pues, los ojos, en plan... El agujerito que dejé ahí en medio, lo voy a pitar con un azul o con un verde o con algo así bonito. Ahora lo que voy a hacer es con el eyeliner negro, vale, me voy a ponerme... O sea, un momento crítico. Un momento crítico, solo digo eso. Vale, bastante bien el eyeliner, ¿no? O sea, va a ser así como una brush. Entonces ahora lo que voy a hacer es con una sombrita oscurica, me voy a poner por aquí para resaltar. Vale, ahora lo que voy a hacer es hacerme pestañas. O sea, esta pestaña, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mi barba tiene tres pelos. Vale, ahora me voy a contornear la naricita para hacerla más de muñequita traviesa. ¡Ah! Se me fue la mano, se me fue. Y ahora me voy a pintar unas pecas. Bueno, y ahora por último, chicos, pero no menos importante, vamos a pasar a los labios, que yo no tengo perfilador de labios, que es lo que se debería de utilizar para hacer unos labios bien gorditos. Pero voy a hacerlo con un vidalabios normal, a ver qué tal sale. Parezco Carmen de Meirena. A ver qué, ahora me voy a ir a peinar con una braz y listo. Una mierda, o sea, ¿qué os pareció? Un trullo, yo os lo digo yo, no hace falta que digáis nada. Pues eso, hasta aquí el vídeo donde os podéis reír más de mí y de todo mi canal. Ahora vamos con la parte sorteo, el sorteo que voy a hacer, que se publicará el mismo día que se publique este vídeo, va a ser de dos cosillas. Por una parte, un par de joyitas y lo más guay que tengo para sortear es una paleta de Beauty Bay, de maquillaje, de sombras de ojos. Estas son las sombras que traen. Entonces, nada, eso es todo. Eso es el sorteo que os voy a dejar. Para participar en el sorteo lo que tenéis que hacer es estar suscritos a mi canal de YouTube, seguirme en mi cuenta de Instagram y dejarme un comentario mencionando a uno de vuestros amigos. Bueno, se pueden dejar los comentarios que queréis. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, suscribiros al canal, dadle a me gusta y que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!